Con mucho cariño para toda mi gente que nos acompaña bailando Nos vamos a algo en los temas movidos Algo que nos dice Algo que nos dice El tamarito dice Tamarito Tamarito para las mujeres que cambian todo su sentimiento Tamarito Si mi mujer me pide una, yo le doy una, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Y con azúcar este yo no le rito Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres ¡Eso! Sonido de Supermigil Tamarito Tamarito pa' las mujeres que cambien todos sus sentimientos Tamarito Si mi mujer me pide una, yo le doy una, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, me doy cuatro Tamarito, Tamarito Uno, dos y tres, Tamarito 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, estaba rindo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, estaba rindo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, estaba rindo 1, 2 y 3 ¡Eso! ¡Y se pasaron, mi favor! ¡Eso! ¡Y sigue levantando, hombre! Ok, pues a mi gente bonita que nos acompaña bailando A ver, vamos a poner un poquito de ambiente Ese grito de las mujeres ¡Eso, hombre! A ver, ese pinche grito de los borrachos ¡A huevo, hombre! Igual que en los llaneros Ese grito de las mujeres Y sigue la mata dando Vámonos con algo viejito pero bien bonito Esto que nos dice El chilito Pa' mi cuña, hombre Vámonos, dice Y se pasaron de su pobre Ahí va el salón para buenas amigas observando, hombre Para buenas amigas, el hoy Saludas, hombre Vámonos, dice Y que suene Pero que suene bonito, bonito Millaneros, dice Y una vez que fue capaz yo me encontré con un amigo Y desde el final momento me lanzó ese versito Y tanto que lo cantaba y tanto que repetía Que se me quedó el versito que mi amigo repetía Chilitope que cuña, chilitope que cuña Chilitope que cuña Chilito mi que cuñón 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 Chilito mi que cuñón